¡La vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid ya es oficial! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo en el que os voy a contar la vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid que ya es oficial para las tres próximas temporadas. En este vídeo te vas a enterar de en qué condiciones vuelve, de por qué vuelve, de cuándo lo presentan y de todo lo que estás deseando saber. Pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Es un día triste para mí. Es un talagüego. ¿Cómo? ¿Está pronto? Eso es. Yo siempre voy a estar cerca de este club. Entonces no pasa nada. Además, conozco un montón de gente aquí y esto no va a cambiar. La relación no va a cambiar para nada. Pues 284 días han pasado después de esa rueda de prensa de Zinedine Zidane junto a Florentino Pérez en la que dejó huérfano y en shock a todo el madridismo y hoy regresa como el mesías que se fue. Zinedine Zidane va a ser el próximo entrenador del Real Madrid de manera ya inmediata porque asume ya el control del equipo y lo será hasta las próximas tres temporadas. O sea, que firma un contrato de 11 partidos más tres cursos para cometer esa revolución que tiene que hacer dentro del equipo. Al final se está informando que Florentino Pérez le llamó por primera vez después del 0-3 contra el Barcelona en la Copa y que durante toda esta semana se han sucedido las labores de persuasión del presidente hacia el gran símbolo que le queda a día de hoy al Real Madrid que es Zinedine Zidane. Pues que con este regreso también creo que ejemplifica ya casi lo que es el inicio de la temporada 2019-2020. Porque estos 11 partidos, pues bueno, seguramente Zidane es un tío muy listo y le sirvan para algo. Saque algo en claro de estos poco más de dos meses que quedan con el equipo y después ya se pondrá a planificar en el verano el nuevo equipo en lo que va a ser su gran reto en esta etapa en el Real Madrid. Como os digo, ya se va a poner a los mandos del equipo. El primer partido que va a dirigir Zinedine Zidane va a ser contra el Celta de Vigo el sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabéu. En lo que me atrevo a decir que es la mejor noticia que ha recibido el Real Madrid pues precisamente desde ese día en el que ganó la decimotercera o incluso 5 días después cuando el propio Zinedine Zidane anunció su marcha. Así que ahora empieza algo nuevo, luego haré más vídeos sobre el tema pero creo que esto también nos pone sobre otro motivo de celebración que es el regreso de Florentino Pérez. Y vamos ahora con las claves que han posibilitado el regreso de Zinedine Zidane. Os decía que es el regreso también de Florentino porque creo que esto definitivamente es el golpe de efecto que necesitaba el Madrid y es el reconocimiento pues de que aquí necesitan muchos cambios y que Zidane es la persona indicada para ejecutarlos. Aquí la principal clave de por qué ha accedido Zinedine Zidane a regresar es que va a tener plenos poderes para acometer la limpia, la reconfiguración, la reconstrucción como lo queramos llamar, que definitivamente necesita esta plantilla. Muchos nos estamos preguntando, os estaréis preguntando por qué apenas 284 días después de dejar el club, por qué en esta situación tan mala regresa Zinedine Zidane y yo creo sinceramente que hay tres puntos clave más otro de suplemento. El primero es que todo lo que anunció Zinedine Zidane en esa rueda de prensa de despedida y lo que le anunció al presidente cuando le informó de su decisión se ha aprobado. O sea, Zinedine Zidane ha quedado claro que tenía toda la razón en lo que anticipó que le iba a ocurrir a este equipo. Lo segundo, además, es que Zidane, que es un hombre súper inteligente, pues se ha librado del escarnio que ha sido esta temporada y su leyenda está completamente intacta o si no agrandada porque en su ausencia se le ha echado mucho de menos. Y lo tercero, el tercer motivo que creo que es clave, el Real Madrid ha necesitado tocar fondo para conceder a Zinedine Zidane lo que ya le habría pedido la temporada pasada. Era un mayor poder ejecutivo a la hora de fichajes, a la hora de salidas, a la hora de tomar el control, digamos, no ya solo del vestuario sino del front office, de la secretaría técnica, ser el manager de este equipo. Ahora lo tiene, eso le implica mucha más responsabilidad y un reto mucho mayor pero definitivamente Florentino quedó debilitado, la posición de Zinedine Zidane creció y eso es lo que ha desembocado en este regreso que creo que celebramos todos los madridistas y que creo que también, y este es el motivo suplementario que os decía, pues pone un poquito en paz imagino a Zinedine Zidane con el Madrid porque hay que reconocer lo que fue de frente, hay que reconocer lo que lo hizo desde el corazón pero lo que es cierto es que nos dejó un poco tirados hace 284 días, se le perdona todo por ser Zidane, se le perdona porque el fondo de lo que él hizo y el fondo de lo que le llevó a irse tenía toda la razón del mundo y ahora pues bueno, yo creo que él también un pelín se sentía en deuda. ¿Y cuál es el reto para Zinedine Zidane? Pues resucitar a otro muerto pero un muerto de diferente índole al que cogió en enero de 2016. Aquí hay una cosa que es clarísima y que Zinedine Zidane, hombre, puede volver a aparecer la cosa pero sabe que no va a ganar otras tres próximas Champions seguidas, va con toda la lógica y aún así asume sabiendo que va a ser una etapa probablemente menos exitosa pero seguramente que va a definir más lo que es Zinedine Zidane como entrenador y como ejecutivo del fútbol porque esta plantilla sí que va a tener su sello en cuanto a la concepción. Aquello aunque tuvo pequeñas pinceladitas como, pues yo que sé, no traer a otro portero no dejarse a ir cedido a Marco Asensio haber fichado en su momento a Varane pero era una plantilla esencialmente creada y muy bien creada para él. Ahora llega un momento en el que vamos a descubrir al Zinedine Zidane Manager ver quién se queda, ver quién sale, ver quién ficha ver cómo un hombre de club se convierte prácticamente en el club ese es el reto y aparte de ganar evidentemente yo espero que lo pueda hacer una de las personas más inteligentes y más influyentes de la historia del Real Madrid. Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo con la oficialidad ya del retorno de Zinedine Zidane por supuesto se vienen ya hoy un par de vídeos uno en clave de fichajes en clave de Florentino Pérez y otro la parte, la lista negra de Zinedine Zidane porque he estado ahí preparando algunas cosas que han dicho algunos futbolistas en su ausencia y que ahora se le pueden volver en su contra pero bueno, estate muy atento al canal suscríbete si es que no lo estabas si te mola un canal así del Real Madrid sois más que bienvenidos deja tu like, deja tu bienvenida a Zinedine Zidane habrá especiales también con el recibimiento con la presentación en fin, con todo sobre el regreso del mito gracias por estar ahí chicos nos vemos, siguiente vídeo